necesarias en México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Gusto en saludarte. Pues yo aquí descociéndome con el presidente de todos los mexicanos por sus dichos y en medio de toda esta situación, pues ¿qué piensas del presidente que ahora se queja de que en todo vemos corrupción los mexicanos? Sí, bueno, eso forma parte de una concepción y de un discurso de Enrique Peña Nieto que nos refleja con toda claridad cómo en esa cúpula del poder no se tiene la visión real, correcta y exacta de lo que está sucediendo en el país. Es un cinismo a conveniencia, es el cinismo de quien encabeza justamente al grupo político que más daño le ha hecho a México una verdadera pandilla de corrupción, de latrocinio que han estado durante este que no, que ha sido el sexenio de Hidalgo, Tarugo y que deje algo. No es como en otras ocasiones que se hablaba del año de Hidalgo que era el último, sino que ahora ha sido un sexenio completo de saqueo en México. Pero Enrique Peña Nieto con una gran tranquilidad, en una entrevista o una alocución cómoda en un acto empresarial, pues ahí ha soltado toda esta serie de cosas que forman parte de su estructura mental, desde el no aplauden diciéndoselo a los periodistas, decir que los problemas de México están en la mente de los mexicanos, porque la realidad no es así. Y todo ese discurso de sus secretarios de Desarrollo Social, de Hacienda, de Gobernación, hablando de que no hay tanta inseguridad pública en México, no hay tanta pobreza, ahora hay menos pobreza en México, según los números oficiales del INEGI, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Y bueno, pues eso forma parte, por desgracia, Vicente, de una especie de cierre trágico, de sexenio, en el cual vemos a este hombre, a Enrique Peña Nieto, dejar la realidad, acomodarla a sus intereses, y acusar, de hecho, a los mexicanos de que tenemos una especie de conspiración mental en contra de los políticos y las instituciones, al hablar, pues de lo que no es tanto. Claro, lo dice Enrique Peña Nieto como si no fuera cierto que hay un montón de funcionarios, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, directores de petróleos mexicanos, de todo tipo de cosas que están en la cárcel porque se roban todo lo que les es posible y desde luego que provocan accidentes en las esquinas al robarse el dinero de los semáforos, del mantenimiento, los socavones en las carreteras, pero todo eso a Enrique Peña Nieto en su inconsciencia verdaderamente demencial, pues se lo niega y trata de convencer a los americanos de lo contrario. Esa es parte de la tragedia que se vive hoy en México, Vicente. Julio, yo digo que en política no hay coincidencias, y renuncia Raúl Cervantes, el hombre del Ferrari, el procurador general de la República, y hoy precisamente leemos del periódico La Jornada que están siendo investigados por la PGR mil novecientos treinta y siete funcionarios y varios por el escándalo de Odebrecht. Pues no es coincidencia de que se vaya Raúl Cervantes, y además se hace ver como un mártir que se va para evitar ser utilizado como excusa al avanzar políticamente las leyes anticorrupción. Sí, esa es otra parte de la farsa mexicana. Raúl Cervantes Andrade forma parte del círculo cercano a los intereses de Enrique Peña Nieto, sin ninguna duda, él está ahí porque forma parte de ese grupo de los primos, es primo de Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico de la presidencia de la República hasta hace pocos meses, es primo de Alfredo Castillo Cervantes, que fue el comisionado para Michoacán y director actualmente de la Comisión de Educación Física y Deporte, la CONADE, y él llegó ahí para tratar de convertirse en el guardaespaldas transeccional de Peña Nieto, ya que siendo militante del PRI, habiendo, es senador PRIista con licencia actualmente, promotor de las reformas estratégicas como presidente de la mesa directiva del Senado, con todos esos ancientes PRIistas y de dependencia respecto a Peña Nieto, lo quisieron pasar como un fiscal autónomo, como alguien que es autónomo del poder, para que durara nueve años en una nueva Fiscalía General de la Nación. Y desde luego el caso Odebrecht nos marca de manera muy clara las relaciones entre el poder político mexicano, la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y los sobornos y la corrupción de esa firma de origen brasileño, que corrompió a medio mundo en media América Latina, pero según nos en México las cosas pretenden estacionarlas entre la tropa, entre mil novecientas personas o el número que sea, que muy probablemente tengan responsabilidad y deben ser castigadas. Pero aquí lo que está en el fondo es la responsabilidad de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y la vinculación con el financiamiento para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Eso es lo que está en el fondo, Vicente. Pareciera, no sé si vamos a ver cosas peores desde tu perspectiva en el último año, en los últimos meses de Enrique Peña Nieto en el poder, rumbo al proceso electoral del 2018, Julio, pero pareciera que hay un grupo, una camarilla, que no importa lo que hagan, y que no importa lo que diga el mexicano de a pie, van a ser intocables por cercanos a Enrique Peña Nieto. Ya ves el caso de Emilio Gamboa Patrón, quien es el maestro Zen, de acuerdo a las declaraciones del propio Emilio Gamboa Patrón, que va a Campo Marte a reunirse con Peña Nieto en helicóptero oficial para escuchar las reflexiones, dice él, del presidente Enrique Peña Nieto. O sea, como, ¿qué te parece, no? Como si fuera su confidente. Y después, ya cansados de una hora y media de estar con reflexiones, se van a jugar golf. Y no pasa nada. Y no pasa nada con Gerardo Ruiz Esparza por lo del socavón. Y no pasa nada, tan no pasa nada en el círculo íntimo de Enrique Peña Nieto, que ahí tenemos a Luis Villegaray de regreso en el gabinete, después de salir con la cola entre las patas por lo de Donald Trump. Y lo tenemos, pues, tal vez en un lugar más importante a la hora de hablar de relaciones bilaterales con Estados Unidos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando en México? ¿O yo estoy medio loco? ¿Tengo crisis en la mente? No, forma parte de la amplísima mayoría de mexicanos que estamos muy conscientes de lo que está sucediendo en México, del grado de descomposición política, de la peligrosidad de todos estos funcionarios que se han dedicado a hacerle daño de una manera constante, sistemática al país. Somos un país que vive diariamente con la inseguridad pública, con asaltos en las calles, con amenazas, con mujeres asesinadas, con funcionarios ladrones, con secretarios de comunicaciones y transportes como Gerardo Ruiz Esparza, metidos en negocios de contratismo y porcentaje que piden para dar esos contratos a empresas importantes como IGA, como OHL, tenemos a un secretario de gobernación que habla de que la inseguridad pública no es tanta, aunque claro que él se mueve entre escoltas y protección blindada, mientras el resto de los mexicanos tenemos que caminar por las calles y estar atentos a que a cualquiera nos puede suceder cualquier cosa. Hay una corrupción galopante en México que desde luego va a irse descubriendo cada vez más, y frente a ello Peña Nieto juega a tratar de darle al PRI y a su campaña presidencial de rumbo a 2018, darle imágenes de presunta lucha contra la corrupción, con todos estos procesos contra exgobernadores que en el fondo van a ser castigados, y así sucede, por una porción ínfima de lo que robaron, del daño que hicieron, y con ello quedarán ya resueltos sus problemas para que gocen tranquilamente de su riqueza, Javier Duarte de Ochoa, el veracruzano, César Duarte, el chihuahuense, Roberto Borges, el de Quintana Roo, los tamaulitecos Yarrington y Eugenio Hernández, y así por el estilo, y dentro de poco detendrán a Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, y así por el estilo en esta feria de corrupción que provoca por lo demás, Vicente, que es una especie de insensibilidad social, la gente se va acostumbrando a todas estas escenas, y estos episodios, y en México reina la impresión de que finalmente no pasa nada. Oye, Julio. No pasa nada, porque en el fondo también, o sea, sí. Y tan no pasa nada, perdóname que te interrumpa, que ya el colmo de los colmos ayer, casi casi, perdónenme por la expresión, nos vomitamos del coraje, al enterarnos que Virgilio Andrade, el que exoneró de los problemas de la Casa Blanca, la Gaviota, Peña Nieto, exoneró a Luis Videgaray por su casa, pues va a ser el encargado de tener, el que va a tener el control de la repartición de estas tarjetas para los damnificados. O sea, es el colmo, Julio, perdóname que te haya interrumpido, pero tenía que meter esto, por eso te preguntaba si vamos a ver, ¿qué más hace falta ver en este gobierno de Peña Nieto? Sí, bueno, es el colmo de la desvergüenza poner a un bufón, cómplice y exculpador como ha sido Virgilio Andrade, que fue el empleado que Peña Nieto puso para que le dijera que no había ningún problema con lo de la Casa Blanca, de la esposa de Angélica Rivera y tampoco con la Casa de Descanso en Malinalco, Estado de México, de Luis Videgaray. Pues claro que lo previen y claro que lo han puesto en este nuevo encargo en el cual maneja esas tarjetas. Y imagínate, el gran problema, Vicente, es que toda esa bola de funcionarios llegan a los cargos recientos y lo primero que ven es qué negocios pueden hacer qué pueden vender, qué pueden concesionar, cómo pueden robarse la mayor parte del presupuesto. Así llegan los funcionarios a México y el nivel de corrupción es escandaloso. Escandaliza incluso a inversionistas extranjeros que no son hermanas de la caridad, que saben que en muchos lugares se manejan estas cosas de la corrupción, pero se escandalizan de que en México sean tan descarados y tan voraces. Lo primero que les hablan o les dicen es el porcentaje, que ya no es del 10%, sino el 15% o el 20% de lo que vayan a dar de contratos, lo piden para el ganador, para el funcionario, para los políticos. Aquí estamos. Y Virgilio Andrade es simplemente un ejemplo carnavalesco, un ejemplo tragicómico de esas corrupciones y esas complicidades. Ayer el New York Times, y perdón que cambie diametralmente de tema, bueno, aunque al final termina siendo parte de esta clase élite en México, el New York Times habla de una secta que abusa de mujeres y que inspiró al hijo de Carlos Salinas de Gortari, del que tú has escrito en Astillero en La Jornada, ya después de tanto tiempo, inspiró a crear su propia versión de esto que es destapado por el New York Times. Ahí ni para dónde hacerse, Julio. Sí, así es. Lo que publica el New York Times se refiere a este grupo llamado Nexium, que es una especie de secta del tipo de la nueva era o new age, y en esa tratan de vincular asuntos tecnológicos y de superación personal y de modernidad, según eso para empoderar a la gente, para darle una mayor viabilidad social. Y en esta ocasión lo que se ha conocido es que marcaron con dispositivos de cauterización a algunas de las mujeres que participan, marcadas, marcadas con emblemas de la organización. Les pidieron fotografías desnudas para tenerlas como una especie de chantaje por si a ellas se les ocurriera difundir los hechos de esa organización, los entretelones de esa organización. Y en México el representante es Carlos Emiliano Salinas Ochieli, quien tiene ya un largo rato de activistas, dando conferencias, tiene acá una organización también con un hombre maya que pretende ayudar a la gente, ser solidario, pero pues en el fondo lo que estamos viendo es simplemente que el hijo de Carlos Salinas está involucrado en esta organización que yo publiqué de ella en 2012 precisamente difundiendo y denunciando las cosas extrañas de esta secta, que finalmente no pasa nada porque en la élite todos se protegen, todos se cuidan y a nadie castigan porque así es México y de eso se aprovechan, entre otros, los hijos de los expresidentes de la República, los hijos de los exfuncionarios en este México que parece un México de cascas. ¿Qué tan grave es esta situación? Pareciera que lo que publica el New York Times va a tener olas luego del escándalo de abuso en Hollywood de este productor Weinstein. No va a quedar así, pero en México no pasa nada, es lo que me estás diciendo, que no va a pasar nada. Sí, yo creo que finalmente no va a pasar nada. Este es un grupo de élite que está muy apalancado. Una hija de Vicente Fox, Ana Cristina Fox, también forma parte o estuvo en este adoctrinamiento de la organización Nexium. Y el hijo de Salinas, casi 40 años de edad, Carlos Emiliano Salinas Ocelli, tiene un fondo de inversiones que maneja en México para mover dinero de mucha gente, aplicarlo a proyectos, a eso se dedica, y da conferencias en las que exhorta a los mexicanos a salir adelante, a luchar, a cambiar su vida. Ya ha habido muchas denuncias previas respecto a toda esta manipulación, y yo en particular lo lidié en 2012 con las pruebas y evidencias de que Carlos Salinas Ocelli, Carlos Emiliano Salinas Ocelli, estaba influenciando al movimiento por la dignidad y la justicia que encabezaba Javier Picinia a través de un amigo de Carlos Emiliano Salinas, que es LeBarón, así es, chihuahuense, de las comunidades mormonas de Chihuahua, denunciante también de las violaciones a los derechos humanos y la delincuencia, pero él era justamente el contacto de Carlos Emiliano Salinas para infiltrarse y trabajar junto a Javier Sicilia, promover el voto nulo en 2012, que hubiera un voto nulo, y en fin, todo eso lo documenté, lo probé desde 2012, y ahora, bueno, hay otro episodio de esto, que es el abuso contra mujeres, y a ver qué sucede en México con Carlos Salinas. Por supuesto, en México hay apellidos intocables que son los de los expresidentes. Las complicidades se procesan en las alturas en esa frase tan mexicana, cobijados los unos a los otros. Unos protegen a otros y así se la llevan, ¿eh? Oye, Julio, para cerrar esta conversación, pues cada vez son más los independientes que se están, que están levantando la mano, un hombre abiertamente gay, algunos hablan de la posibilidad de tener una presidenta en México, que yo lo veo muy distante, y no por ser sexista, ni mucho menos, ni por discriminación lo digo, es la realidad que yo, yo, mi opinión, veo desde esta trinchera. Ahora, ¿cómo se va armando todo? Y yo sigo diciendo que la novela se sigue llamando Todos contra López Obrador. Sí, sí, en el fondo todo lo que se está haciendo es para tratar de evitar que el único polo de oposición consistente, que es la de López Obrador, pueda tener viabilidad, y para eso se está pulverizando el voto mediante diversas tratas. Una de ellas, el impulso de estas candidaturas independientes, que, bueno, son ya todo un cotorreo, porque, pues bueno, se inscribió en 86, de ellos, ocho solamente fueron descartados, habrá probablemente otros que se han descartado, pero en el fondo de lo que se trata es de pulverizar el voto, la estrategia del PRI es aspirar a ser el enano de mayor tamaño, es decir, dividir todo de tal manera que la votación sea baja, pero la del PRI sea un poquito más alta, y tratar con ello de tener luego la convalidación por parte del PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, que hoy están aparentemente en un pleito a muerte ahí, muy entrampados, pero en el fondo sus intereses son comunes, el mismo Ricardo Anaya fue un aplaudidor de Peña Nieto y su gobierno hasta hace poco, aunque están en un proyecto distinto, y están aparentemente peleándose, pero aquí el punto, el punto grave, creo yo, Vicente, es que las élites siguen maniobrando para tratar de aparentar que haya un desenlace democrático, aparentarlo, pero que en el fondo los mismos grupos, las mismas élites, los mismos apellidos, los mismos intereses, sigan dominando en México. Ese es el proyecto de las élites. Pues mi querido Julio, seguimos esperando encabronados acá en Estados Unidos. ¿Cómo va el libro? El libro bien, ya casi terminándose todo el número de ejemplares. Es un libro que ha tenido una trayectoria extraña porque no hice ni una sola presentación del libro, la hice apenas este domingo en la feria del libro en el Zócalo, fue en el Foro Ríos, con un cupo lleno, con mucha gente parada, y una actitud muy amable de los lectores, que todos compartimos ese encabronamiento por lo que está sucediendo en México, lo que tenemos fundadamente que va a suceder en los próximos meses. Pues a ver qué día hacemos una presentación por acá en Chicago, ojalá que se pueda, aunque veo que andas bien ocupado, mi querido Julio, y bueno, ya lo haremos posible. Claro, con mucho gusto, Vicente, y con mucho, siempre con mucho afecto hacia ti, y tu equipo, la ciudad de Chicago, y la región a la que llega tu noticiero y tus comentarios. Te mando un abrazote, Julio, saludos a la familia. Órale, gracias, que estés bien, Vicente, buen día. Usted puede seguir en Twitter a Julio Astillero, como arroba Julio Astillero, Julio Hernández López, autor de Astillero en la jornada, autor de libros como Encabronados, hablando con nosotros sin censura.